Entreguémosle al Señor todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades, todo aquello que nos aflige, todo aquello que nos genera dolor, todo aquello que nos genera lágrimas. Pidámosle hoy al Señor Jesús que por medio de esta santa coronilla Él derrame sus gracias sobre nosotros y que su misericordia llegue a lo más profundo de nuestro corazón para que por medio de sus rayos de luz misericordiosos alcancemos la sanación del cuerpo, la sanación del alma, que hoy por medio de esta santa coronilla pueda sentir alivio espiritual, pueda sentir alivio físico, que por medio de esta santa coronilla hoy pueda transformar mi corazón para tener mi corazón transformado y así poder ayudar en esa misión de transformar el corazón de las personas, orando por cada pecador, orando por cada corazón que está duro como una piedra, para que los rayos que brotan del corazón de mi amado Señor Jesús penetren lo más profundo del corazón de estas almas que han puesto una barrera a la misericordia y a la gracia. Consagración a Jesús misericordioso, oh Jesús misericordioso, mi Señor y Salvador en presencia del cielo y de la tierra, consciente de mi miseria, mi pecado e insuficiencia, me entrego hoy absoluta, total, consciente y voluntariamente a tu infinita misericordia, confiando en tu misericordia, renuncio totalmente y para siempre al mal y a todo lo que me lleva a él, a los demonios y a todas sus argucias y tentaciones, al mundo y a todo aquello con que él trata de atraerme y esclavizarme, renuncio a mí mismo y a todo lo que alienta y satisface mi orgullo, soberbia y egoísmo. Me entrego a ti Jesús, salvador misericordioso, como mi único Dios y Señor, mi único amor, mi único deseo, objeto y fin de mi vida. Con toda humildad, confianza y sumisión, ante tu misericordiosa voluntad, me entrego a ti. Te entrego mi cuerpo, alma, espíritu y todo mi ser, mi vida en el tiempo y en la eternidad, el pasado, presente y futuro. Mi mente, razón, sentimientos y deseos, todos mis sentidos, potencias y derechos, mi voluntad y toda mi libertad, todo lo que soy, vengo y me constituye. No dejo nada para mí, te entrego todo sin reserva, todo lo entrego a tu santa voluntad por mediación de la Inmaculada Madre de Misericordia. Dispón de mí como tú quieras, según tu misericordia, guárdame, defiéndeme, dirígeme, utilízame como tu única y entera propiedad. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros. Para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.